Chicos, vamos al 60 seconds, ¿vale? Nueva partida, vale, vamos a jugar como Ted Curtido, uff, no he calentado ni nada Estoy muy nervioso, suerte Suerte, vale, comida, niña de mierda Quita, niña, maletín Más comida, máscara Niña, que no tienes talento Mira, voy a coger la radio, me quedo aquí Voy a coger, mira, una de agua Me cojo la máscara, que serán dos, ¿no? Ay, al niño no, al niño no puedo Al niño no puedo, quita, mujer Y esto, vale, y me tiro Me tiro, cojo el hacha, bueno, o no O ya, si eso, otra cosa Lo tiro, cojo a la niña de mierda Que ocupa un montón, y las damas Las damas primero, adiós Mary Jane Voy a coger a mi mujer Que ocupa, hostia, bueno, o a la maleta No, ya, seguro, veo el botiquín Botiquín, botiquín, voy a coger a la señora El botiquín son dos Son dos, y el niño, el niño El niño, que ese no se lo puedo olvidar, que siempre se me olvida El mapa, el mapa Más importante que el niño, mapa niño Podría haber cogido otra cosa más, pero no me ha dado tiempo Me he agobiado, me he puesto nerviosa Quita, por favor, me estoy poniendo muy nerviosa Ya no sé, voy a coger esto Y voy a coger agua, y me voy No me da tiempo más, lo siento, siento desesperaros No he cogido comida, ¿no? No he cogido comida, pero muy poca, ¿no? Yo de aquí no salgo ya, estoy muy agobiada Qué mierda Fuego, tenemos que apagarlo cuanto antes y salvar las provisiones Me cago en mi puta madre Tengo insecticida que puede ser usado Para acabar siendo un botiquín, ¿eh? Pero bueno, voy a salvar la radio, chicos Qué putada, ya tan pronto un incendio, cabrón Ya tan pronto un incendio Ahora que he cogido todo lo que tenía que coger Necesitamos nuestra fuente de información La radio fue lo primero que rescatamos Antes de convertirse en el pasto de las llamas Por desgracia, otras provisiones Te corrieron 30 suerte Podría haber sido Mary Jane Es un buen día para salir y estirar las piernas ¿Os he oído, Mary Jane? Me voy a llevar la maleta y la máscara antigas, ¿no? Hostia, el mapa Pues no veas, se va a llevar todo el búnker La Mary Jane Como vuelva sin nada Te juro que la saco yo, ¿eh? A pasar es una muy mala costumbre ¿Qué ejemplo se hace para los niños? Es verdad, es mucho mejor sacar a Mary Jane al yermo, ¿eh? Y que se muera ¿En serio? El juego me odia, tío Yo creo que tengo la run tocada Porque el desarrollador vio un día un streamío Y no le gustó, tío Y dijo No hay un update disponible, Marta, descargatela Y me metió algo en el ordenador Para que siempre me salga todo mal O sea, tengo que perder el botiquín en el incendio Y digo, no pasa nada Tengo un insecticida En caso de que necesite tener un botiquín Igual me sale la interacción Y el juego me ha dicho No, 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 no Que el insecticida lo vas a usar en otro momento No, no le doy nada a Timmy Si es que no tengo nada para él Le podría dar de comer y eso Pero me da igual Venga, Timmy, suerte, campeón ¿Crees que no hay otra cosa a la que preocuparse ahora mismo? Que que la niña no me dé la interesa palabra Que vamos a morir todos Que su hermano se acaba de ir del refugio Y a lo mejor no lo vuelve a ver Pregunto, eh Digo yo Así, cosas que se me ocurren En mi lista de prioridades No está que mi niña vaya a la mejor universidad de Washington, eh Pero le voy a decir que sí Que le jodan Que le jodan ¡Eh, botiquín! Donald no se ha dado con chiquita Lo que comenzó como ejercicios de teletreo Ha pasado rápidamente a revisiones de matemáticas Y a un curso corto de física Para terminar manipulando diferentes objetos de refugio Miriam parece agotada Pero no podemos negar Que voy a mejorar el efecto del refugio ¡Hostia! Las clases particulares nos han dado un botiquín Eh, Timmy ¿Qué has hecho? Ahí fuera Descubrir tu sexualidad, ¿no? Porque lo que viene siendo traer algo para el búnker, ¿no? Miramos por todas partes Pero nada ¿Estamos solos? ¿Habrá sido algún tipo de roedor? Si es así, tenemos que demostrar No, no No voy a usar el hacha para esto O sea, prefiero que me pegue un bocado a una rata Te lo juro, eh Que me errateen Me da igual No voy a gastar el hacha para esto Somos fuertes Ay, me cago en tu puta madre Estoy yo para perder comida ¡Oh! ¿El mapa se arregló? ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Quién ha arreglado el mapa? ¿Quién ha arreglado el mapa? Voy a mandar a Dolores Y le voy a dar el mapa A la Dolores, ¿no? Venga, Dolores No te pierdas, ¿eh? Indica tu posición con una linterna Ya estamos dando por culo Ya estamos dando por culo El único objeto que no he cogido, ¿eh? Odio mi vida Chicos, ¿no vale prenderle fuego al pelo Al pelo de Timmy? Pregunto Le cojo una cerilla Y le prendemos fuego en plan antorcha Y que eso ilumine Y es suficiente, ¿no? Un grupo de supervivientes en pésimas condiciones Tan solo querían algo para beber Algo que echarse a la boca O al menos vendas limpias y medicinas Para atender a los heridos A ver La Marta del pasado diría que no Pero Ah, no Pues la Marta del presente también va a decir que no Porque aquí de normal hay una cosa que sale Que es Da agua o comida a la gente del yermo Pero no sale todavía Así que paso No, no Lo siento No, no En este momento no hay nadie en el búnker Por favor, ponme más tarde Eh ¿Qué pasa en la estantería? Hostia No me lo puedo creer Me han robado Me han robado todo Se han llevado todo lo que tenía Estoy a punto de llorar en la vida real, eh O sea, no es broma Es la primera vez que cojo la radio Que cojo el hacha Que cojo todo Y me han robado Chicos, el karma no existe El karma no es real Me han robado todo Nuestra negativa ayudarnos no fue para nada grosera Pero un segundo después se lanzaron a por nosotros Con puñetazos, palos y piedras Sabíamos que era el fin Pero esos bárbaros se conformaron Con robar unas provisiones Cuando se fueron Poco más pudimos hacer que reflexionar Sobre lo que hacer en este refugio Ahora ya vacío Dolores va a entrar y va a decir ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Si, ahora, no Mary Jane tiene mala cara Lleva tiempo sin comer Y más tiempo que va a llevar Timmy se ha pirado Timmy ha dicho Yo me voy, eh Nunca os quise tanto Timmy ha cogido y se ha ido Cobarde Somos una familia y morimos juntos Se ha pirado Míralo La serie estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza Se ha escapado para buscar agua Y dudamos que vuelva Hijo de la grandísima Todos los años que te hemos aguantado en casa Que no has hecho nunca nada ¿Bindundi? ¿Y si ha ido? ¿Nos ha vendido? Dolores nos ha llegado al refugio Tenemos agua, tenemos comida Hacha Antigas Botiquín Está mala Pero le voy a dar El botiquín se lo doy a Dolores, eh A la dolo Atacar al grupo de ancianos fue un tremendo error Me voy del juego No quiero jugar más Creo que me voy, eh Creo que cierro stream O sea, ¿por qué me sale todo mal? Es que me está saliendo todo mal Yo he atacado a los viejos muchas veces Y siempre me ha ido de maravilla Atacar a los ancianos No, hoy el juego está un poco de Protejamos a la tercera edad ¿La tercera edad? Ay, la niña se me ha muerto Mary Jane se puso negra al enterarse Y que no quedaba ni una gota de agua No, toma un poco lo Mary Jane también Kari ¿Hacemos otro niño aquí ahora en el búnker? Venga, Ted Me da igual Y lo voy a mandar sin nada Me da igual Pela, me la pela Fuera Que se vaya Está enfermo Me da igual Me da igual Más enferma estoy yo ahora mismo Estoy muy triste Viene Ted ¿Has hecho algo en la superficie, Ted? Se lo doy, se lo doy Tómate pa' ti, guapo Dolores ha descifrado el código Impresionante La nota contiene la dirección exacta De un lugar secreto cerca de aquí Pero también dice que Dolores Tiene que ir ella sola Me da igual, lo siento Tengo que ver qué hay Es que no, no tengo nada más que perder Solo la vida Y ya la he perdido, ¿sabes? Unos rufiones llegaron exigiendo Que nos rindiésemos Y les entregásemos Todas nuestras provisiones ¿Cómo vamos a responderles? Pues con un beso, ¿no? Porque jodido estoy No, ya, le doy Le doy todo Es que si quiere Le doy hasta a mi mujer No tengo nada Cuesta decidir quién se sorprendió más Si nosotros o los bandidos Al otro lado de la puerta Cuando nuestros mutantes amigos Salieron de su escondrijo Para ayudarnos Bien Mis amigos mutantes Menos mal, ¿eh? Un par de extraños Probablemente bandidos Rebuscaban entre los restos de la casa Los hemos oído decir Que habían capturado a una mujer Cuya descripción encaja con Dolores Creemos que este es su final Juego cuando he dicho Que entregaría a mi mujer Era broma Escúchame, el juego tiene reconocimiento de voz Porque literalmente Lo acabo de decir en voz alta Ha dicho Yo entregaría hasta a mi mujer No me lo puedo creer Y efectivamente Se la han llevado Voy a salir Van a pasar los días Y seguramente Palmemos Y nos quiten el refugio Pero tengo que salir Tengo que salir a ver qué pasa Es que me da igual Es que quería salir Ah, han muerto No ha llegado ni a salir No ha llegado ni a salir ¿Se puede ser más culo gordo que Ted? ¿Que no ha llegado ni a poner el pie Fuera del refugio? El vago de mierda Tío Que asco Tantos días sin agua Pasar factura Bien fadísima Vale, echamos otra run Esta vez se vamos a hacer increíblemente bien Nueva partida Y voy a hacer dolores Paso de Ted Venga va Mira, me arrebango y todo Para recoger los objetos Voy a estirar un poco ¿Sí? Agua Tal, no sé qué Comida, comida Niña de mierda Máscara antigas Escopeta Flush, flush Radio Flush, flush, radio Flush, flush, radio Mapa Niño Fuera Todos fuera He visto el libro He visto el libro Fuera Tira la niña Cojo la máscara antigas ¿Me cabe? Sí, sí cabe Sí cabe Sí cabe Sí cabe Vale, vamos por aquí Voy a coger La radio Voy a coger Esto Empiezo a coger ahora Agua que vea por ahí Agua Y también voy a coger Ay, podía haber cogido sopa y tomate de ahí Esto Al refugio Venga, va Podemos Yes, we can Voy a coger Latas Latas Y me espero Y cojo la escopeta Vale ¿Y dónde está mi marido? Mi marido no lo sé No sé dónde está Es un minundi He visto el botiquín He visto el botiquín No sé dónde está mi marido, eh No lo he visto, chicos La maleta ¿Me cabe? No Esto Voy a coger el libro de los Boy Scouts Mi marido se queda en tierra, chicos Mi marido me la pela Nunca le quise Me casé por conveniencia Mi padre dijeron que era un chico muy apuesto en el barrio Pero me caía muy mal Nunca me cayó bien, Ted Nunca me cayó bien Ted, lo siento Lo siento Tendrías que haber ido con Lucrecia Yo nunca te quise Ted Esto es venganza He dejado a un adulto, tío Qué cagada haber dejado a un adulto, eh ¿Y Timmy? Ahí está, mira No le he visto No le he visto de verdad, eh He cogido un montón de cosas No está mal Pero Ted no está Esta vez no está He cogido todos los objetos guays, ¿no? Pues aquí estamos El trío la 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 Como me la pela mi marido Aquí estamos el trío la 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 A salvo Ted ¿Quién era Ted? Nunca escuché ese nombre Hostia Me da exactamente igual Ya se me ha vuelto loca la niña No me lo puedo creer Día 2 Es de coña, ¿no? Día 2 ¿Y la niña se me ha vuelto loca? Es de coña Meridian no ha dicho ni una sola palabra hoy A ver, deberíamos hablar con ella Sí, sí A ver qué te dice ¡Oh! Hostia Ha vuelto y sí Por hablar ¿Cómo? No, nada mejor para no subir un conflicto Que una buena charla Mírala Meridian ya está bien ¿Qué dice que ya? ¿Qué se le ha pasado? Que era una cosa de la adolescencia No, 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 no Un terremoto, no No quiero No quiero No quiero elegir ¿Cómo voy a elegir? Voy a perderlo todo No me lo puedo creer ¿Por qué tengo tan mala suerte? Chicos Me quedo con la linterna No es broma, ¿eh? Dale para atrás Día anterior Este día no me ha gustado ¿Puedo repetirlo? Chicos Es que la linterna Nunca la encuentro luego Y que la radio me va a decir Que me van a salvar Y luego dirán Saca la linterna Para tu posición Hostia Pero tío Creo que este juego No es pa' mí Creo que no es pa' mí Chicos Creo que no Tengo que volver a jugar Creo que es una señal Del de arriba Que me dice que no Que juegue a otra cosa Los Sims Anomalías Que haga variedad Pero de otro tipo ¡Qué desastre, hombre! ¡Qué mala suerte! ¡Timmy, cabrón! Voy a empezar a jugar al tuntún Para ver los diferentes tipos de desenlace Que tiene cada cosa Y me da igual todo Voy a jugar al tuntún El otro día llamaron suavemente a la puerta Pero al abrir tan solo Nos encontramos una maleta Yo abro la maleta Le voy a dar a todo que sí Y me da igual A todo que sí Una run de darle siempre así a todo Mañana que viene un tío Me dice Oye, que te quito todo lo que tienes Y te doy de paso una hostia a la cara ¿Aceptas? Le voy a decir Sí Así es como yo hago las cosas Nunca nos han salido mucho los champiñones No quiero darle que sí Es que se va a poner mala Y no tengo botiquín, ¿eh? ¿The power of the CC? No, no The power of the CC Creo que no es momento de sacarlo, ¿eh? Me pongo enferma No, no Lo siento The power of the no, no Ahora es no, no Lo siento, me he cagado Vale, Mary Jane malita Pero ha vuelto ¿Me ha traído algo a Mary Jane? ¿No? ¿Solo un resfriado? Me cago a Mary Jane Nos alegramos de ver a Dolores ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ha vuelto con la linterna! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, Dios mío! Ayer, mientras jugábamos a la charada Nos enteramos de que Mary Jane no sabe Sí, sí Sí, sí Clases particulares a Dolores A Mary Jane, por favor Clases particulares para la niña Por favor, botiquín Que pase lo mismo de antes, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Madre mía ¿Cómo estamos remontando? Remonting, ¿eh? Hashtag remontada Me, eh, escúchame Snifate todas las drogas que hay en ese botiquín ahora mismo, ¿eh, Dolores? ¡Ay, ay! Estoy a punto de llorar Nueva transmisión militar Han dicho que el primer paso es lanzar una puta linterna en la cabeza de tu hija mayor Lántasela Las heridas de Mary Jane bastaron para que nos detestase O quizá fue el hecho de que la ignorásemos por completo Dejó una nota diciendo que se iba a Canadá Pues nada, niño Que vaya bien Suerte Cruzando la frontera Qué desastre Chicos Encima estoy enferma Es que voy a morir Voy a palmar en breve La niña se me ha ido a Canadá Hombre Que sé Que la ignoro, ¿sabes? Ha sido la protagonista de esta historia ¡Toc, toc! Ese sonido se me despía por sorpresa Podría significar cualquier cosa Buena o mala Abro Me da igual Que me maten ¡Banos arriba! ¡Banos arriba! ¿Quién era? ¿Un antiguo amante? ¡Oh! Resultó ser un hombre muy majo Pero no tanto misterioso Vestido un poco raro ¡Hostia! Puto a la cara, ¿no? Igual siquiera era un amante Quiero que me pase algo bueno Me lo merezco ¿No creéis que me lo merezco? Que me pase algo bueno ya Alguien en la puerta No podemos oír lo que dice Adelante Pasa Hola, somos testigos de Jehová Queríamos hablarle de la palabra de Jesucristo Me cago en tu puta madre Adelante Pasen, pasen Jesús es tu amigo Joder, macho Pues no Pues no lo es No lo es, no lo es Muy bien, Dolores, guapi Enhorabuena Has hecho el ridículo Abrimos la puerta Esperando ver caras amigas Pero nos dieron una paliza Y nos obligaron a ver Como unos bandidos Desvalijaban nuestro hogar Seguramente hemos pensado en el refugio Como nuestro hogar Ese era el momento Me han matado Qué desastre Este juego no está hecho para mí, chicos No está hecho para mí, eh Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Chicos, un besito muy grande Buenas noches 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 Buenas noches